Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tajones Me pinté y era bella, caminar se hará Vuelve, te escuché gritarme, pero tus carteras ya no pueden pararme Y miré a la noche, ya no era oscura, era de lentejuelas Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy linda, porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se arregla Y todos me miran, me miran, me miran Y algunos me envidian, pero al final, pero al final, pero al final Todos me amarán Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tajones Me miré y era bella, caminé hacia la puerta Y te escuché gritarme, pero tus carteras ya no pueden pararme Y miré a la noche, ya no era oscura, era de lentejuelas Y te escuché gritarme, pero tus carteras ya no pueden pararme Y miré a la noche, ya no era oscura, era de lentejuelas Y miré a la noche, ya no eres oteen